No sé qué sensación tiene en este momento, después de la racha fantástica que lleva el equipo y ha conseguido ya meterse en playoff. No sé qué sensaciones tiene usted ahí dentro. Bueno, pues muy buenas tardes. De paz ahora mismo, de paz interior, no sé cómo se lo decir. Bien, victoria es muy importante en un campo muy complicado ante un rival que hoy lo he visto prácticamente en mucho tiempo, que nos ha exigido muchísimo. Ha habido momentos que nos ha podido el partido a nivel colectivo y a nivel individual. Y en esos momentos hemos tenido Cristian, hemos tenido esa fortuna que hace falta en ciertos momentos y que nos faltó anteriormente, incluso en una primera vuelta. Y luego sabíamos que si nos manteníamos ahí podríamos tener nuestro momento. Creo que el segundo tiempo hemos mejorado bastante, hemos ajustado algo y sabíamos que teníamos que dar un paso adelante en cuanto a rendimiento individual. Si no, era imposible soportar un poco esa presión que habíamos tenido. Lo hemos dado, hemos sido eficaces en el área contraria y, bueno, victoria importante. Buenas tardes, Míster. Santiago Valero del Perílico de Aragón. Has pasado por Cristian Álvarez un poco de pasada, pero verdaderamente el portero ya ha estado inconmensurable. Es que ha hecho en la primera parte seis o siete paradas de muchísimo mérito a alguna bocajarro que yo creo que ha mantenido al Zaragoza vivo en el partido. Sí, indudablemente. Aquí para conseguir cosas todos tenemos que sumar y hoy Cristian ha sido decisivo. ¿Qué tal, Ancho? Buenas tardes. José Carlos Franco de Aragón Radio. Te tengo que preguntar por el cambio de Aleix Febas, si está bien el chaval o no. Y en el caso de la salida de Oliver Buff, que también ha revolucionado el partido y le ha venido muy bien al equipo en la segunda parte. Si está bien, ¿cómo se está bien? Está bien, si ha sido un cambio porque estaba tocando el chaval. No, no, no me estaba gustando. Le estaba rebasando un poquito el partido y ahí necesitábamos enganchar con alguien. Y Oliver nos ha dado muchísimo en esa zona. Por lo tanto, muy contento por él. Y hoy de alguna manera se ha jugado de otra manera. En el sentido de que en otros partidos el Real Zaragoza ha controlado mucho más y se ha sentido mucho más cómodo con el balón. Y hoy, sin embargo, con una posición muchísimo más inferior a otros partidos, al final ha acabado ganando el partido igual. Bueno, nuestra forma de actuar, obviamente, tenemos puntos débiles. Y esos puntos débiles el Osasuna ha sabido potenciarlos. Y ahí, en ese sentido, somos vulnerables. Como no conseguiríamos hacernos con el balón, era imposible salir vivo de aquí. Aquí hoy eran un poco esos golpes, ¿no? Es decir, o tenemos más el balón o tenemos que cambiar el dibujo, hacer un cerrojazo y colgarnos del larguero. Nos hemos dado un margen ahí en el segundo tiempo para reaccionar y lo hemos hecho. Y por eso hemos podido sacar los tres puntos. Sí, Nacho. Buenas tardes y enhorabuena por este importante triunfo de Paco Jiménez del Heraldo de Aragón. De todo lo que se está comentando y viendo el partido, quizá la clave, ha habido muchas, pero una de ellas ha sido el saber manejar el 0-0 en una situación en donde el rival estaba teniendo mucho más el balón y llegando mucho más a tu área y buscar ese golpe definitivo. Es decir, era un partido para trabajarlo mucho, para madurarlo, un poco hacer el partido del panadero, ¿no? Y en el momento punto justo de la masa, ahí entrar. O sea, la media hora final ha costado, pero es lo que se buscaba en un partido donde ha costado tantísimo hacer una jugada. Sabíamos que íbamos a tener. Nos ha costado mucho conectar. Dábamos el pase rápido o lo dábamos impreciso. Arriba no reteníamos el balón para dar otro pase más y nos ha costado. El único que veía a luz era Oliver, que era el que nos tenía que enganchar ahí, ¿no? Y sabíamos que teníamos que sufrir y sabíamos que podíamos engancharles como así ha sido, ¿no? Obviamente hemos permanecido vivos y permaneciendo vivos siempre generamos ocasiones, ¿no? Y como así ha sido, ¿no? Fundamental, por supuesto, en esos momentos apretar los dientes, mejorar, porque en lo del primer tiempo no podíamos soportarlo mucho tiempo más. Hemos parado un poquito su juego ofensivo porque quizás nos hemos relacionado mejor y ellos también sentían que en cualquier momento podíamos engancharles, ¿no? Nacho, buenas tardes. Juan Carlos Ibero de Radio Zaragoza. Después de esta trayectoria con rivales como Viedo, Nomancia, hoy mismo Sasuna, el equipo parece no tener techo, ¿no? Y viendo además el calendario que siempre, dentro de lo que es la segunda división… No lo sé, no sé qué margen… Siempre digo, ¿no? Que no sé cómo se mide un poco, ¿no? De hecho, yo creo que a lo perfecto nunca se llega, ¿no? Por lo tanto, en cualquier caso, hoy tenemos que celebrar la victoria, pero tenemos que analizarla mucho. Hoy no hemos estado bien, no hemos estado con esa eficiencia de área a área que nos acostumbra. Repito, en frente hemos tenido al mejor Osasuna que he visto en los últimos partidos, obviamente, pero nosotros hoy hemos tenido un margen de mejora importante. Individualmente no hemos estado como habitualmente estamos, ¿no? Si se junta una cosa con la otra, pues obviamente por eso hemos sufrido, ¿no? Pero el techo nunca se sabe hasta cuál es el margen, ¿no? Mister, ayer decías que en rueda de prensa que pasara lo que pasara, que daba mucha liga, se ganaba, se empataba, se perdiese. Se ha colocado el Real Zaragoza sexto. ¿Qué le dice eso a estas alturas de temporada? Bueno, pues que podemos estar dentro de lo que habíamos previsto y de los objetivos, incluso del principio, que este era un equipo por sus características que la segunda vuelta iba a mejorar sus números. Han sido muchos en poco tiempo, pero tampoco vamos a desecharlo. Y llegar a las últimas jornadas con opciones de estar entre los mejores. Bien, en ese punto estamos. Estemos dentro, no estamos dentro. Nos quedan 11 partidos, muchos puntos. Era un partido importante, no es un partido decisivo. Y ahora a ver si somos capaces entre todos de tener la fortaleza suficiente como para pelear esos puestos hasta el final. Son seis victorias consecutivas. No sé si en tu carrera habías tenido una racha igual, porque no es una racha sencilla. No hay más en esta segunda tan igualada. No sé cómo la estás viviendo y si en tu carrera habías vivido algo así. Sí, hombre, soy muy mayor. Si en infantiles o en juveniles o por ahí, sí que en el fútbol profesional no. No es fácil. Creo que es una barbaridad no conseguir seis victorias consecutivas. Es muy difícil en el fútbol profesional. Y bueno, gracias a Dios lo estoy viviendo en este momento. Sí, Nacho. En ese afán positivo de ir sumando gente, de ir recuperando gente, de que en esta recta final todo el mundo sea de nuevo útil y esté para el equipo, supongo que te habrá generado cierta satisfacción y regocijo ver que el asistente del segundo gol ha sido Toquero, que acababas de ponerlo otra vez en danza después de dos meses el hombre fuera de juego. Eso es una ayuda tremenda, por supuesto, para el equipo y sobre todo para Gaisca. Sí, yo creo que además era el momento idóneo para él. Estaba el partido como estaba y él tiene capacidad arriba para retenerte el balón, para provocarte faltas por sus características. Ya se asiste, ya es la leche. Y luego además a balón parado nos daba otra opción más de poder ir en el juego aéreo, que lo necesitábamos con los cambios de los Asuna. Por lo tanto, Gaisca, pues por supuesto que para nosotros es importante. Como todos, y repito, como al principio, si queremos conseguir cosas, tiene que ser con la suma de todos. Hablaba antes de Cristian y le quiero preguntar, ya sé que casi nunca hace individualidades, pero al final es alguien que lleva 15 goles y que hoy ha hecho un gran partido otra vez de efectividad. ¿Que Cristian? No, Borja, que digo que habla antes de Cristian. No, 15 goles no yo. Lo que le aporta Borja a este equipo me gustaría saber, al margen de los goles, de su opinión de todo lo que le aporta, porque prácticamente no tiene recambio, hoy le ha cambiado esa evaluación. No sé lo que piensa usted de Borja Iglesias. Hombre, nos aporta mucho, aparte de goles, que por supuesto es decisivo. Nos aporta mucho trabajo. A nivel defensivo es muy disciplinado. Lo que le puedas decir, él lo va a tratar de hacer. Ofensivamente creo que hoy no hemos estado bien en la parte de arriba. Tanto incluso Borja como Pombo nos ha costado mucho retener el balón. Creo que han sido superiores casi siempre los centrales, en el cuerpo a cuerpo. Pero sabes que en cualquier acción él te va a enganchar, porque es rápido, es potente y luego es eficaz normalmente. Por lo tanto, muchísimas cosas, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.